Un empresario denunciado por 17 ex trabajadoras suyas por acoso sexual y laboral, se declaró trastornado y se auto internó en una clínica psiquiátrica de Bogotá. Mientras tanto, aparecen más presuntas víctimas suyas. Noticias 1 contra la violencia Me obligó a que yo le besara su parte. Con este video publicado en redes sociales, mujeres denunciaban que Jorge Villalobos, accionista del lugar, las había abusado sexualmente y acosado laboralmente. Evelyn es la joven que más sufrió de sus abusos. Todas estas denuncias fueron recopiladas por Andrea Hernández, una vecina del establecimiento que se dio cuenta de la actitud abusadora de Villalobos. Desde el mes de diciembre, desde el 5 específicamente, decidí, tomé la decisión de investigar a Jorge Alberto Villalobos Herrera por unos presuntos acosos sexuales y un abuso sexual. Logró hacerse pasar como amiga de él para acercarse a las víctimas. A mí me tocó infiltrarme con la ayuda de otras niñas, pensar como él, actuar como él. En febrero, luego de que 17 mujeres de público se reunieran y se dieran cuenta que todas eran víctimas de Villalobos, algunas decidieron denunciarlo en fiscalía. Las víctimas están en este momento con mucho miedo y no van a hablar. También es un tema muy complejo, es un tema muy duro. Se dieron cuenta que Villalobos, quien había sido empresario y administrador de varios centros comerciales en San Victorino, también había abusado de mujeres en este sector. Ángela es una joven que trabajó para él hace unos años y explica que cuando ella fue a presentarse para el trabajo, le preguntó mucho sobre su vida personal. Uno lo ve normal, como si fuera una preocupación de un buen jefe, no sé, pero después se da a uno cuenta que usa eso como un arma de manipulación. Después de que se hiciera público el caso de abuso sexual y laboral, en las redes sociales llegaron más casos. Todas las mujeres víctimas de este sujeto tienen mucho miedo de lo que él pueda hacer. Jorge Villalobos no se ha pronunciado desde la publicación de las denuncias. Noticias 1 contra la violencia.